Hola amigos, soy el Gatoton superhéroe y hoy vamos a salvar el mundo. Hoy vamos a jugar a Taki, Hero, Dash. Espero que os guste mucho. Floppy, quédate aquí esperándome, no te muevas. Voy a salvar el mundo. Vuelvo enseguida. ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Malvados! ¡Es vuestro final! ¡Estáis acabados! ¡No tenéis nada que hacer contra los superhéroes gatitos! ¡Esos malvados están llevando su merecido! ¡Así, sí! ¡Se dice así, gatitos! ¡Venid, malvados! ¡Venid a por mí! ¡Que tengo estopa para todos! ¡Conseguiremos la paz y salvaremos el mundo! ¡Lo vamos a conseguir, gatitos! ¡Ten cuidado, malvados papás! ¡Esta batalla aún no ha acabado! ¡Los gatitos superhéroes siempre venceremos! ¡Ha llegado tu hora! ¡Ha llegado tu final! ¡Pide tu último deseo, malvados papás! ¡Mapaches malvados! ¡No tenéis nada que hacer contra mí! ¡Soy el amo de todo esto! ¡Aquí mando yo! ¡Es tu final, mapache malvado! ¡Ya no te queda nada! ¡Vas a morir entre terribles sufrimientos! ¡Súper turmo en acción! ¡Vamos! ¡Menudos peinados! ¡No se enteran de nada! ¡Podemos con todos! ¡Vamos! ¡Toma, mapache malvado! ¡Te lo tenías bien perecido! ¡Hostia! ¡Toma la boca! ¡Muy perecido! ¡Ten cuidado, malvados papache! ¡Esta batalla aún no ha acabado! ¡Los gatitos superhéroes siempre venceremos! ¡Vamos! ¡Esto está chupado! ¡Esos mapaches no saben ni lo que hacen! ¡No pueden conmigo! ¡Soy el mejor! ¡No pueden conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Vamos! ¡Súper poderes! ¡Conseguiremos la paz y salvaremos el mundo! ¡Lo vamos a conseguir, gatitos! ¡Me dijeron que iba a ir a la batalla campal! ¡Esto es un paseo! ¡Esto está chupado, amigos! ¡Menudos peinados! ¡No se enteran de nada! ¡Podemos con todos! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡Hasta el infinito y más allá! Si soy el dios gatito ¡Seguiste y no pasa nada! ¡Wow! ¡Súper turbo velocidad! ¡Esos gatitos saben hacerlo bien! ¡Así se hace amigos! ¡Esto está chupado! ¡Wow! ¡Vaya palita les estoy metiendo! ¡Puedo matarlos a todos! ¡Yepa! ¡Somos los mejores! ¡Lo hemos conseguido! ¡Somos los mejores! ¡Nadie puede con los gatitos superhéroes! Una vez más los gatitos superhéroes hemos conseguido salvar el mundo Si te ha gustado no olvides dejar un like y suscribirte al canal Te mando un besito de este lindo gatito Y no olvides que un gran poder conlleva una gran responsabilidad ¡Nos vemos amigos!